Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos la entrevista a una emprendedora joven que ha emprendido junto con su esposo. Tiene una niña pequeña y se dedica al marketing online. Ya vive de ello y nos va a contar sus experiencias. Pero si quieren escuchar más el detalle, así que les invito a escuchar la entrevista de hoy. Está súper interesante. Madres Emprendedoras, episodio 127. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy tengo una invitada especial. Estoy realmente muy contenta. Ya la van a conocer. Pero bueno, no sin antes. Permítanme dedicar el podcast a todas aquellas mamitas que les ha tocado madrugar a las 2 y media de la mañana y que todavía siguen trabajando. Pues hoy ese fue mi día. En todo caso, este va dedicado el podcast para todas aquellas madres que se sientan identificadas con esto, que tenemos que madrugar a veces a hacer cosas. Pues típico de una madre emprendedora que tiene que flexibilizar su horario, pero también que tiene que trabajar. En todo caso, ahí queda planteado. Y hoy estamos martes 19 de marzo del 2019. 19, 19. Ha sonado chistoso eso. En nuestro segmento de entrevistas, como les había comentado, tenemos a una invitada sumamente especial, Berito López. Ella es experta, junto con su esposo, también ha emprendido, igual que otra mamita de hace 2 semanas anteriores. Y que nos va a compartir todas sus vivencias, a qué se dedica. Pero bueno, no sin antes. También quiero que me permitan invitarles a que visiten katiaman.com, este membership site con cursos online para madres emprendedoras, cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y de ese equilibrio que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Este ya está lanzado y pues es cuestión de que ustedes lo vean. Los cursos, ahí están los temarios que se van lanzando. Comenzamos con el curso de los primeros pasos de la emprendedora y si lo pueden revisar. Y pues quien se quiera apuntar, esta es una suscripción, por 10 dólares mensales pueden acceder a todo el contenido que igual, ojo, vamos a ir sacando más información. Pero bueno, ya avanzando ya y empezando ya con nuestra invitada para que la conozcan, que tiene muchísimo que aportar por sus vivencias, por todo lo que ella conoce, todo lo que ella hace. Seguro que les va a encantar esta entrevista. Hola Berito, ¿cómo estás? Hola Katy, muy feliz de estar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Realmente, bueno, para que conozca un poquito, Katy y yo nos conocemos hace poco, pero realmente me encanta lo que ella hace, me encanta mucho su trabajo y que realmente le dedique un espacio a las madres que pues lo necesitamos. Nosotros realmente necesitamos trabajar, aprender y por supuesto aparte de ser mamitas. Entonces, primeramente te felicito por lo que haces, me encanta y sigue adelante. Muchísimas gracias mi Berito, querida. Claro que sí, encantada de la vida. A ti más bien, gracias por estar aquí y dedicarnos este tiempo, este espacio. Pues sé que siempre estamos ocupadas en el día a día y que te has permitido un lapsito para compartir con nosotras realmente. Yo te agradezco y la audiencia, obviamente, seguro que sí. Así que bueno Berito, yo te conozco, pero la audiencia no. Así que por favor comenta quién es Berito López y a qué te dedicas. Por supuesto, muchas gracias. Mi nombre es Verónica López. Yo soy asesora de marketing digital especializada en pequeñas empresas y en profesionales. Básicamente lo que yo me dedico es guiar a la persona desde un inicio con su idea, porque generalmente uno cuando va a emprender tiene muchísimas ideas, pero no siempre tenemos la guía adecuada para empezar. Entonces uno dice, bueno, me voy a poner un restaurante de comida típica, pero a veces no analizamos un poco el sector, en qué parte de la ciudad me voy a poner, o si realmente el mercado o hay personas que están requiriendo mi producto. Entonces lo que nosotros hacemos es de básicamente hablar primero con el cliente, escuchar sus necesidades y en base a eso, pues vamos armando un plan. Obviamente no es algo complicado, es algo que el cliente también va a aprender, porque yo me dedico también a enseñarle las herramientas, ya que como bueno, tú también puedes conocer en el mundo del marketing digital, no solo se maneja herramientas, sino también uno quiere que la otra persona se involucre con el trabajo. De esta manera que puedan conocer más a fondo el tema digital y que también puedan aprender a futuro, no solo para que trabajen con uno, sino ellos también para que puedan aprender y entender las herramientas. Claro, seguro que sí. Qué interesante y qué aporte que das con tu trabajo. Pues ahora quería comentarte, o sea, quería preguntarte más bien dicho, ¿cuándo fue que empezaste a emprender y qué te inspiró? Bueno, te soy sincera, te puedo decir que emprender o vender lo llevo en la sangre. Sí, desde, por decirlo así, desde los 15 años a mí siempre me han gustado mucho los negocios, así que empecé perfecto, sí, como lo que compraba lo que podía, caramelos o ropa, lo que me alcanzaba y revendía. Ya. Entonces, se podría decir que desde muy temprana edad, obviamente sin que mis padres me obliguen, sino por gusto propio. ¿Qué te gustaba? Siempre me encantaba esto de vender o de comunicarme con la gente. Ya cuando lo empecé a hacer de manera profesional, yo estudié marketing, que fue un aporte también a mi carrera y también durante la carrera seguí unos cursos de diseño gráfico, ya que entendí que no solo era el hecho de vender, sino también de aprender a transmitir y comunicar. Por ende, a la edad de 19 ya empecé a trabajar formalmente, tuve algunos trabajos de marketing muy pequeñitos como asistente y luego ya a la edad de 24 empecé en empresas, en el área de administración de ventas y también dirigiendo un departamento de marketing. Pero en mi emprendimiento como mamá, te puedo decir de mi experiencia, yo lo hice por casi obligación, ya que yo me quedé, si el verás estaba trabajando en un restaurante, justamente dirigiendo un departamento de marketing. Y cuando yo ya entré, realmente la empresa no estaba en una buena situación económica porque tuvieron algunos inconvenientes, dice raro. Para no alargarte más, yo estaba, imagínate, embarazada de 7 meses. Entonces, en esa, ahí ya nadie te contrata, nadie te da trabajo. Por ende, me tocó quedarme en la casa. Claro. Sí. De ahí, bueno, empezamos a, con mi esposo empezamos a pensar, bueno, buscamos trabajo, sí o no. Y realmente nos dimos cuenta de que nosotros podíamos aportar mucho más si lo hacíamos independiente. Independiente. Ya que tuvimos experiencias de, trabajando para otros, pero realmente no pagaban a tiempo. Era el hecho también de estar sin horario en oficina y también con la nena pequeña. Así que, tomamos la decisión de empezar con nuestra propia, podría decir, pequeña agencia de marketing. Ajá. En este caso, como nosotros también empezamos como emprendedores. Yo también, por supuesto, me pongo en los zapatos de las personas que empiezan. Claro. Y empezamos a escuchar las necesidades de otras personas. Ya que, como te digo, el área de marketing digital en nuestro país está creciendo. Se podría decir que hace pocos años recién está tomando relevancia. Las personas ya están cayendo en cuenta que es muy importante estar en internet. Hace unos pocos años tampoco se le daba mucha importancia. Era como que, bueno, no es bueno tanto emprender en internet, pero ahora realmente sí. Porque si tu negocio no está en internet, simplemente no existes. Por supuesto. Entonces, eso, empecé ya con mi emprendimiento hace dos años y medio. Así que ahora estoy en pie todavía. Ajá. Qué pleno. Cuánto me alegro. ¿Y qué tal esa experiencia de trabajar con tu pareja? Sabes que al principio, te soy sincera, un poco duro. Bueno, porque realmente, bueno, tu pareja viene con algunas ideas de trabajo y tú también. Imagínate, yo nunca había emprendido con mi pareja. Es la primera vez. Es la primera vez. Sí. Realmente adaptarse, aprenderse a comunicar, acceder. Al principio es un poquito difícil, pero no es complicado. Más bien, después, ya que tú sabes cómo él se comunica y tú también, empiezas a llegar a acuerdos. Y realmente ahora es, te estoy sincera, es súper lindo emprender en pareja. Porque ambos nos establecemos metas, por supuesto, de crecimiento. Nos empujamos. Si un día yo no me siento como tan, tan de ánimo fuerte, él dice, no, vamos adelante y yo igual le apoyo. Así que lo bonito de emprender en pareja es que uno mismo tiene que poner la cabeza y la voluntad de seguir adelante. Y si el otro no puede, uno tiene que poder. Guau, qué interesante. Qué interesante, Berito, porque claro, todo emprendedor tenemos esta subida y baja, la montaña rusa del emprendedor que se llama de las emociones, ¿no? Y qué bien que ahí se apoyen mutuamente con Franco, que es tu esposo. Desde aquí, saludos a Franco, que nos debe estar viendo y escuchando. Pero qué pleno ese aporte, esa sinergia que van complementando, así como todo, ¿no? Hasta acoplarse, seguramente un poco de dificultad que dijiste, pero lo importante es la constancia y que siguen, continúan con su agencia de marketing, ¿no es cierto? Sí. Mi querida Berito, continuando con la entrevista, ¿qué desafíos más grandes has tenido tú que afrontar en este tiempo de emprender? Bueno, a nivel de lo que comentaste de la convivencia con tu esposo. Bueno, mira, te soy sincera. Cuando yo empecé a emprender, por supuesto, tú dices en un principio, todo está en la mente. Tú dices, a veces, no voy a poder, el cargo de la casa, de la familia, de que tengo que conseguir clientes. Pero sabes que en realidad todo está aquí, todo está en la mente. O sea, uno de verdad tiene que ponerse en la mente que uno puede todo. Porque, bueno, yo creo que como a ti y a todas las mamitas nos debe pasar que a veces no nos damos cuenta de tantas tareas que hacemos en el día. Pero uno de los retos más grandes, te soy sincera, fue trabajar con mi hijita en casa hasta los dos años. Ya. A pesar de que, bueno, yo obviamente le aportaba un valor a mi mami para que me la cuide a mi hijita. Sin embargo, como vivimos en el mismo edificio, a veces mi hija ya pedía por mí. Por ende, se fue realmente un desafío porque como mamitas, a veces, bueno, nos toca atender a nuestros hijos, cortar el trabajo y no podemos tener un trabajo de corrido. Así que ese fue uno de los retos más duros, pero también satisfactorios porque a pesar de eso pude tenerle a mi hija cerca durante sus primeros añitos. También que es muy importante figurar como madre y padre en los hijos. El otro desafío fue hacerme conocer que la gente llegue a confiar en ti. Entonces, yo te soy sincera, no he hecho en realidad así como mucha publicidad porque mi trabajo es básicamente el boca a boca. Por ende, mucha gente que me conoce, entre mis contactos, por supuesto, siempre tenemos mucha comunicación. A mí, yo te soy sincera, me gusta estar atrás de las personas con las que trabajo para que obviamente vean el compromiso. Porque es muy importante, puedo decir que me ha pasado que he conocido personas que trabajan con otras personas y realmente no se comprometen. Por ende, después no te tienen mucha confianza. Claro. Entonces, ese también es un reto como persona y como profesional al querer tener clientes. Pero el compromiso tiene que ir de la mano con la verdad. Obviamente, yo por lo menos cuando conozco a una persona, me gusta también consultarle todo, preguntarle cómo está el análisis verdadero de su empresa. Porque uno tiene que trabajar con lo que hay. O sea, en las cuestiones de marketing digital no se puede mentir. No se puede decir, sí, mi empresa o mi emprendimiento está bien cuando realmente uno necesita ayuda. Porque uno necesita hablar. Entonces, también se podría decir uno de los retos que he tenido es que las personas aprendan a confiar, pero también que aprendan a contar la información. Porque uno, tú también puedes conocerlo en tu experiencia de que uno realmente necesita saber cómo poder ayudar a la otra persona. Y por supuesto, o sea, para que crezca un poco más. De ahí, te puedo decir también que uno de los retos que pueden pasar los emprendedores es del reto económico. Uno a veces dice, ay, es que este mes se me cayó un cliente. O este mes, ay, no conseguí el trabajo de otro cliente. Entonces, sí, a todos nos pasa, hay altos y bajos. Pero si uno realmente está comprometido con uno mismo y obviamente con la familia o con quien uno desea alrededor, pues hay que echarle el compromiso y no decaer. Entonces, básicamente esos han sido como los tres retos más grandes. Qué chévere, cómo lo has cuantificado, Verito. Chévere, te felicito. Pues eso es lo rico de estas entrevistas, de compartir, de sentirse sumamente identificada con esto. Porque vaya que lo que tú decías al primero que con tu niña pequeña es que los dos primeros años son tan críticos para una madre que emprende porque ya no tienes tu tiempo de corrido, que se te llora la bebé, que se enfermó. Ahí pasa que tiene más vulnerabilidad para enfermarse. Bueno, en fin, que depende también del tema de la lactancia materna. Y tienes que como intercalar que ya no es de corrido. A ver, como una mujer sin hijos, pues que agarra, a ver, voy a trabajar tantas horas y se va de largo. No se puede hacer eso. Hay que equilibrar. Pero en cambio uno tiene esa recompensa de poder estar ahí presente con ellos, de que se genere ese vínculo muy importante entre madre e hijo y guiarles, ¿no? Guiarles, cuidarles los primeros pasos. Y bueno, es el lazo tan maravilloso que podemos manejar porque tenemos esa flexibilidad del tiempo. Y claro, también la parte económica que también me llama la atención, que sí, todos lo vivimos. Pues todos tenemos estos altibajos que hay veces que no llegas a la meta, no llegas a las cuentas. Hay meses en que sí, hay otros que no, pero son los típicos bajones que tenemos los emprendedores. Y por eso también oscilan las emociones en que será que puedo, será que no puedo, será que lo consigo. Pero también lo que te felicito también, Merito, es este tema de dar confianza. Es algo que hay que construir con el tiempo, que no es fácil, pero esa transparencia que tú mencionas es muy válida de comprometerse con el cliente, de estar ahí apoyándole, de entenderle primero. Y obviamente como nosotros también como emprendedores podemos entenderles qué están viviendo, qué están sufriendo y que nosotros a través de, bueno, en este caso, tú también puntualmente el marketing online puede apoyar a que sean más visibles y llegar a sus clientes. Chévere, Merito, gracias por todo esto que nos estás compartiendo. Estoy segura que la audiencia, igual que yo, estamos disfrutando de esta entrevista. Te quería también compartir, bueno, aparte de esto que tú dijiste, nos puedes comentar el día a día, de Merito, en esta, ¿cómo equilibras ahora, cuando tu hija ya está más grande, si te equilibras el día a día entre ser madre y emprendedora? ¿Cómo lo haces? Bueno, te soy sincera, a veces hay días que no sé cómo hago los malabares. Creo que a todas las mamitas nos pasa. Como tú dijiste, hoy que te levantaste súper temprano, en cambio yo me acosté realmente tarde, me acosté a las cuatro. ¡Guau! Hay días que no avanzo, o sea, obviamente es el tema de, bueno, yo te puedo decir mi día empieza con mi hija, ya la preparo para ir a la guardería, porque como tiene tres añitos ya está desistiendo al inicial uno, así que la arreglo, la voy a dejar y ahí recién empieza mi día laboral. Entonces, en la mañana me planifico todas las tareas del día, en realidad me pongo todas las metas, o sea, si es que tengo que hacer para un cliente cinco tareas, me anoto las tareas y voy tachando o marcándole una vez que cumpla, porque yo te soy sincera, no sé si tal vez a otras mamitas les pasa, pero tenemos tantas cosas en la cabeza que la memoria es frágil. Claro, por supuesto. Para mí sí es muy importante anotar, o sea, yo me anoto todas las tareas del día de tal manera que si algún día no me acordé qué hice, me voy a la fecha de mi cuaderno y reviso qué hice ese día. Entonces, también es como un apoyo para uno mismo, de decir, estoy cumpliendo con mi trabajo y mis objetivos. De ahí, por supuesto, voy desarrollando las tareas del día. Obviamente, si es que hay imprevistos, todo lo que se tenga que cumplir, trato de cumplir ese día. A menos que ya haya alguna tarea muy extensa, no te miento, hay días que sí me quedo hasta la madrugada trabajando en la noche, porque en el día ya no se avanza. En la tarde ya la retiro a mi hijita de la guardería, ahí sí ya es cero trabajo hasta que ella se duerma. Y de ahí sí, por supuesto, como te digo, continúo con las tareas. Hay momentos que, bueno, no sé si a algunas mamitas también les pase, pero a veces somos nuestras propias asistentes, contadoras, contadoras, somos muy titulares. Típico de las emprendedoras, nos toca hacer de todo. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, ando con el tema de las declaraciones. Para eso me toca revisar todo. Me imagino que a algunas mamitas también les pasa que, bueno, acumulan las facturas y después a ingresar en el archivo. Por supuesto. Sí, generalmente, ese es básicamente mi día. Lo como tú te manejas, chévere. Pero, claro, qué bueno que tú ya cuando tienes ese tiempo, ahorita que tu peque está ya en el inicial, que tienes ese tiempo para organizarte, las tareas del día, avanzar un poco en el trabajo. Y lo bueno que ya cuando viene tu peque ya te dedicas a ella, pues, de ver, es compartir. Porque a esa edad les gusta mucho el juego, el que la mamita está al lado de ellos. Eso también ayuda muchísimo en su crecimiento también. Y como decía antes, el vínculo emocional se fortalece. Qué chévere, mi Berito. Ahora, dentro de todo este tema de ser madre, de ser emprendedora, tú, bueno, sé que estás trabajando con tu esposo y tu pequeñita está todavía tres añitos. Pero, ¿has visto o has sentido, o tú lo canalizas, cómo haces para que tu familia, no sé si pronto otro entorno cercano a ti, se involucre en tus emprendimientos? Sí. Bueno, mira, te cuento. Mi familia, o creo que tal vez como toda la sociedad ecuatoriana y latina, nosotros estamos acostumbrados o nos criaron para ser empleados. Entonces, en un principio fue también difícil que mi familia aceptara que yo emprendiera. Claro. Todavía me acuerdo a mis abuelitos hasta ahora, mi hijita, ya te vas al trabajo. Yo trabajo en la casa, tengo mi oficina. Pero, ¿y mi hijita no vas a conseguir un trabajo? Yo, bueno, ya tengo un trabajo. Como que lo que tú haces no es trabajo. Exactamente. Entonces, me imagino que tal vez a muchas mamitas, a participantes de las audiencias les ha pasado esto. Entonces, yo, por supuesto, me siento a conversar. Tengo dos hermanas, mis papás todavía están vivos, gracias a la vida. Así que yo me siento muy feliz de siempre que puedo con ellos compartir. Les comento qué es lo que hago. Para que ellos, obviamente, si es que pueden con sus amigos, me promocionen. Si no, no hay problema. Pero, obviamente, les explico qué es lo que hago. O sea, porque ellos nos ven mucho en la computadora. Entonces, puede que tengan la percepción de, bueno, ¿qué haré tanto en la computadora? Pero, en realidad, es un trabajo que hay que sentarse y comprometerse y concentrarse. Entonces, yo les cuento a mi familia también para que se involucren conmigo y me apoyen. Y ahora, ¿cómo lo toman ya? ¿Ahora ya lo aceptan? Sí, ya. Ya se puede decir que ya lo aceptan. Más bien, si es que hay momentos, por ejemplo, en las tardes que tengo alguna emergencia con un cliente, más bien me apoyan con mi hija. Entonces, tienen bastante la apertura. Casi nunca les molesta, pero sí tienen la apertura de ayudarme, si es que tengo que salir. Entonces, sí me apoya bastante mi familia. Ah, qué chévere. Sí, sí fue como un poquito difícil hasta que sí entiendan que, bueno, uno ya puede trabajar por cuenta propia. Y sí, qué verdad que has dicho, en realidad nos pasa que nos criaron con el chip de que tienes que entrar a hacer estudiar, terminar en la universidad, de pronto hasta seguir más de edad ahora. Y, claro, para que busques un empleo. Porque toda la educación formal está diseñada para ser empleado. Por eso ahora el tema de emprender es duro porque la gente no sabe cómo hacerlo. No hay una educación formal que te apoya el tema del emprendimiento. Y es romper un paradigma, ¿no? La gente, como tú dices, tu familia, bueno, pero si no va al trabajo, o sea, como en la casa mismo. La idea es salir a trabajar, ¿no? Y volver en la tarde, cumplir de pronto una rutina, un ciclo, unas ocho horas de idea, y volverlo. Lo típico, lo que nos, con lo que se han criado nuestros padres, incluso el que nos ha puesto aquí. Pero el tema es que la sociedad, la vida cambia, la estabilidad laboral también ya no existe. Así que cada vez es menos. Y el tema de emprender es, por eso creo que estamos involucrados. Ahora, con tu pequeñita, sé que es pequeñita, ¿Esa se da cuenta que tú manejas tu negocio, sabe, lo visualiza así, o no todavía? Sí, porque te cuento, había momentos en cuando ella era más chiquitita, que realmente me tocaba trabajar con ella sentada frente a la computadora. Entonces, yo te puedo decir por experiencia que yo, o sea, no me gusta tenerle ni enfrente mucho de la computadora ni del teléfono. Es más, yo soy casi en contra de que pase mucho tiempo. Yo por eso, bueno, en mi experiencia te puedo decir, desde que mi hijita ya pudo agarrar colores y eso, yo le compré témperas, plastilinas, esas cosas. Porque como yo trabajo en tecnología, es casi inevitable que mi hija no me ve en la computadora y quiera estar también en la computadora. Claro. Pero uno como, o sea, padre, no le puedes hacer ese daño, porque la computadora es un adictivo. Al menos ahora hay tantas cosas en canales como YouTube, pero tú no puedes controlar lo que ven. Así es. Entonces, no es tan bueno para los niños, ponte de dos años para abajo, no deberías darle el teléfono. De dos en adelante, lo ideal es 30 minutos al día y nada más. Y nada más. Ajá, entonces. Esa es una lucha también, ¿no? Porque si es adictivo, este, como tú dices, a mí también me pasa, que yo también paso mucho tiempo en el computador por el trabajo, obviamente. Y, claro, hay que buscar ese equilibrio. A veces decir, a ver, chicos, ¿qué están haciendo? Y a un rato nomás en el computador, porque, bueno, mis hijos son más grandes. A ver, vamos a leer, o vamos afuera, y se interrumpe. Y en la jornada, por ejemplo, yo a veces salgo es a jugar, a jugar boli con mis hijos, o hacer alguna actividad, alguna otra cosa, para que se desconecten. Porque es una tendencia. Ay, no se diga la tabla. Si tienen tabla de ahí para que estén revisando sus cosas, es adictivo. Y a eso debemos como equilibrarlo, porque la tecnología vino a apoyarnos, pero no podemos depender tanto de la tecnología. Sobre todo, como tú dices, los niños pequeños, aún más hay que controlar este tema. Mi verito, qué chévere. Ahora, otra inquietud. En estos momentos difíciles que a todos nos pasa, tenemos momentos de alegría, momentos de esperanza, pero también en esos momentos duros en que de pronto por temas económicos o por temas familiares. Tenemos así situaciones complicadas en la vida. ¿Tú qué haces para recuperarte de esos momentos? Sí, mira, yo te soy sincera. Sí ha habido momentos en que, bueno, dices, ya no voy a poder más. Yo te puedo decir que en quien yo me baso y creo que a ustedes les puede pasar es en la familia. La familia, a pesar de que tú tengas papá y mamá, tu familia en realidad, el círculo más cercano es tu esposo y tus hijos porque es con los que compartes todos los días. Entonces, yo en realidad pienso en el futuro que yo quiero tener con mi hija a su lado y también con mi pareja. Por ende, en los momentos más duros que en realidad he dicho, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué trabajo hasta las 4 de la mañana? Y después me acuerdo, o sea, mi hija, yo quiero que ella se sienta orgullosa de mí y quiero que ella sea, o sea, el doble que yo, o sea, el triple, quiero que crezca y sea mucho mejor que yo. Por ende, obviamente también en mi pareja pienso en, que bueno, como él ha tenido también sus momentos y si yo los tengo, yo sé que cuento con él porque hemos hablado incluso de eso, de que si un día uno de los dos no se siente tan bien, el otro tiene que, o sea, ponerse firme o ponerse, poner más de parte para que la otra persona no caiga. Entonces, yo creo que la familia, o sea, el núcleo no, sin, sin sacarle a papá, mamá, abuelitos, tíos, nuestro círculo más cercano son esposo, hijos, porque es los que compartimos a diario. Así que esa es mi principal motivación para no decaerme. Y salir de los momentos difíciles. Sí, sí, que sí, es que es así, ¿no? Es válido porque hay momentos en que uno no está, pues, con todas las energías. Hay veces que todo se acumula, pero es que uno viene encima de otro. Pero pensar en tus hijos, en tu pareja, en la familia como tal, te da ese impulso para decir, no, o sea, por algo estoy aquí. Y bueno, eso es importante. Por eso va en este tema de preguntas para compartir, para vivenciar, para saber que no somos las únicas que sentimos o pensamos lo que pensamos. Que hay muchas madres alrededor del mundo y las personas también que están escuchando que pasan esto, ¿no? Este tipo de cosas. Berito, qué chévere. Ahora, con todo esto que tú has comentado, tus, tu negocio y todo, ¿tienes algún mentor, alguien que en cambio te motiva, alguien que te emociona, que le sigues, o uno o varios mentores que te fortalecen o que son el ejemplo para que tú sigas en lo que estás haciendo? Sí, bueno, mira, yo te puedo decir que consumo mucho de lo que se hace en España. Entonces, por ejemplo, me encanta el trabajo de Mayder Tomasena porque ella, bueno, enseña copywriting que es de cómo persuadir a través de textos. Entonces, yo desde que la empecé a escuchar a ella, realmente, o sea, conecté tanto porque cuando uno habla con otra persona, a veces uno no, uno piensa que está hablando normal. Sin embargo, uno tiene que como que medir un poco la voz, hablar más cálido, como, o entablar una buena conversación con la otra persona para conectar. Entonces, el trabajo que hace ella realmente me encanta. Ah, te gusta. Ya. Incluso, bueno, si no, puedes ir a visitarles Mayder Tomasena. Sí, entonces, incluso... Española, ¿no? Sí, español. Entonces, ella realmente es un trabajo muy bonito y como te digo, la persuasión realmente es todo porque puede que tu cliente no sepa qué es lo que quiere, pero tú con una adecuada comunicación o un buen texto le puedes ayudar a descubrir qué es lo que realmente está necesitando para su negocio. Por ende, ella realmente me gusta mucho su trabajo. de ahí no sé si le conoces a Vilma Núñez o Laura Rivas. Vilma Núñez sí la he visto, pero no la he seguido. Sí, ella también hace marketing digital como para emprendedores y empresas. Entonces, ella da muchos consejos también para cosas de Instagram, Facebook. Ya. Realmente, incluso tiene cursos muy chéveres para que la gente se adapte porque básicamente lo que tú y yo hacemos es para gente que está iniciándose en el marketing digital que a veces no conoce las herramientas. Entonces, el guaje que ella utiliza también es muy sencillo de aprender. No es algo, o sea, que te diga algo muy complicado, muy técnico. O a su vez también emprendedores, ¿no? O sea, emprendedores que no quieren aprender marketing digital pero que sí necesitan saber algo como herramienta para llegar a sus clientes, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí. De ahí, bueno, en cuestión de mujeres las sigo ellas tres. Ahora estoy descubriendo nuevas personas que igual hacen marketing digital que, bueno, las estoy empezando a ver. No sé si la que conoces a Gaby Castellanos. Ella igual es otra emprendedora digital. Bueno, lo que me gusta de Gaby es que ella no tiene pelos en la lengua. Ella obviamente también hace cosas de marketing digital, pero lo que me gusta es que ella es muy de frente y me conecto con ella porque, bueno, obviamente ella utiliza otro tipo de lenguaje más abierto, pero lo que rescato es que es muy importante hablarle a la otra persona siempre con la verdad. En este ambiente realmente no estamos para estar de lamebotas ni de chupamedias porque lo que vamos a hacer es un daño a la otra persona, sino realmente tenemos que hacerle ver cómo está su situación porque en base a eso se pueden trabajar, mejorar cosas o lo que estén necesitando para su empresa. Por ende, ellas como mujeres te puedo decir que le sigo. en cuestión en cuestión de hombres estoy actualmente consumiendo cosas en inglés, no sé si le conoces a Gary V o Ericko Rocha es un brasileño, igual hacen cosas de marketing digital, pero ellos trabajan más mentalidad porque obviamente como tú dices, hay emprendedores que realmente no quieren aprender, pero todo está en la cabeza, o sea, ellos trabajan mucha mentalidad y eso es súper importante para la persona porque si tú no estás dispuesto a abrirte, a cambiar la mente, a darte cuenta que tú realmente necesitas aprender cosas nuevas, tú puedes tener el mejor estratega, el mejor diseñador gráfico, el mejor social media manager, pero si tú en tu cabeza no estás dispuesto a invertir, a cambiar, a aprender, todo el mejor equipo de trabajo que tengas no te va a servir de nada, entonces también con ellos aprendo mucha mentalidad porque como te digo, yo también fui empleada y el cambio a emprendedor fue, no voy a poder y no, en realidad uno sí puede si no es todo aquí, uno tiene que decirse, no, yo puedo y yo tengo que hacer. Así es, y empoderarse, ¿no? Empoderarse, cambiar las percepciones, quitarnos los limitantes que en América Latina hay un montón, que sí podemos, ¿no? que sí podemos. Qué chévere, todas estas personas, bueno, interesante, no los había escuchado a unos, un par de los que comentaste, sí, pero sí que es importante también, ¿no? Tener a alguien a quien seguir, alguien que te motive, alguien que sepas que igual está haciendo cosas importantes. Yo te digo, ¿por qué? Porque también ayuda que al momento cuando uno está en una situación difícil puede ser que digas, bueno, y esta persona a la que yo admiro, ¿cómo actuaría? ¿Qué haría en mi lugar? Entonces, es como que te motivas y wow, entonces no, seguramente rendirse no se va a rendir, va a buscar un mecanismo para salir, por eso pienso que es importante tener mentores y gente pues a la que tú sigas, ¿no? Que admires. A ver, mi Berito, ahora, dentro de esto que ya habíamos hablado sobre todo lo que ya has hecho en tu carrera, en tu negocio, cómo tú te organizas, seguramente debes tener sueños que te faltan por cumplir, ¿a dónde te proyectas tú con tu negocio, con tu familia? ¿qué sueños te faltan realizar? Bueno, te soy sincera, yo, a mí me gusta mucho enseñar, así que, de aquí el próximo paso, si es que me establezco, porque tengo que establecerme, en realidad, es la idea, pero tengo que ponerla en el papel, quiero tener mi propia escuela de marketing dirigida a emprendedores. Ah, qué chévere, excelente. A mí me encanta, o sea, me encanta enseñar, porque no solo me gusta que la otra persona atienda, sino es el hecho de poder servir a otros, es esa parte de conectar con las otras personas, porque cuando conoces a alguien, no sabes los problemas que tiene, entonces, hay personas que necesitan ser escuchadas, y uno tiene que ponerse en los zapatos de los otros y por supuesto, nadie es igual a nosotros, entonces, me encanta también aprender de las vivencias de otros y poder enseñar lo que yo sé, así que, mi sueño futuro sí es poder levantar mi propia escuela para poder enseñar lo que yo sé a más personas. ¿Y cómo te planteas hacer este tema? ¿Puede ser físico o un tema online? ¿Cómo lo planeas hacer? Sí, en tema físico he dado ya capacitaciones, durante este año tengo ya planificado con agendas sin confirmar todavía el lugar, capacitaciones para este año en especial sobre redes sociales, y sí, también pienso levantar una una academia online, pero más basada como en herramientas, en herramientas especialmente, o sea, cosas muy básicas para que, por ejemplo, la gente empiece a aprender por qué uno necesita redes sociales o por qué uno necesita una imagen corporativa, porque a veces tenemos el concepto de, bueno, la red social le subo la foto y listo para que me pongan likes, pero no es así. Entonces, uno tiene que establecer eso también. Claro, es algo más allá. por supuesto, eso, entonces, interesante, sí, qué interesante, bueno, y también muy interesante, rescato lo que dices, es el tema de servir, o sea, a través de tu don, que te gusta, algo que nos gusta hacer, que tú dices, el tema de enseñar, y a través de eso, servir, conectar a las personas, apoyar, es algo grandioso, es algo también que no tiene compensación económica, que sí lo hacemos obviamente por alguna retribución, pero es algo que te llena, y porque es una realización también que tenemos, lo que conectamos, porque vinimos acá al mundo justamente para servir y para hacer algo, cada cual tiene sus dones específicos. Otra cosa más que quería comentar, y es que era, ah, otra cosa que también me parece importante, y es que cuando uno enseña, uno también aprende más, no sé si te ha pasado o has sentido eso. Sí, por supuesto, por ejemplo, las mentorías que doy también, cuando me siento con mis clientes, no solo yo enseño, sino yo aprendo qué es lo que ellos hacen, como he tenido, justo el otro día que hablábamos, por ejemplo, de las cirugías plásticas, entonces, he aprendido cositas de lo que hacen mis clientes, y eso, o sea, realmente me encanta porque tú dices, guau, o sea, obviamente tú sabes cosas de herramientas digitales, pero la otra persona sabe, o sea, de su carrera, y es tan interesante conocer también lo que hacen otros, porque eso no solo te nutre de conocimiento, sino también a futuro tienes ya la experiencia para tener de esa línea de clientes y poderles ayudar mejor. De ese nicho, ¿no? Como tal, tú ya vas conociendo al nicho, al sector al cual tú estás sirviendo desde el marketing digital y puedes de pronto apoyar. Por eso también decimos aquí en el podcast que el tema de especialización es importante, enfocarse en un nicho de mercado es importante porque cada vez conoces muchísimo más a ese cliente. Bueno, mi Berito, qué interesante todo lo que nos comentas con mucho valor, esas experiencias que nos das, que nos nutre. ¿Y tú qué haces? ¿Qué hace Berito en los tiempos libres? Bueno, te soy sincera en los tiempos libres, veo series. Ah, la manera de desconectar es que es necesario. Sí, lo que solemos hacer, por ejemplo, como familia, los viernes, buscamos una película de niños para que Oli pueda ver y eso es como nuestro tiempo libre. El otro tiempo libre lo aprovecho en el parque con mi hija o leyendo porque creo que es muy importante darse tiempo también para capacitarse ya que estamos en el trajín del diario haciendo las actividades pero como el mundo avanza nosotros también debemos avanzar así que aunque sea avanzo unas cinco páginas de un libro que estoy leyendo ahora y bueno, eso trato de aprovechar en mis tiempos libres. Claro, claro que sí, seguro. El tema de estar continuamente capacitándonos es una cosa interesante y compartir, ¿no? Es que te escucho y me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños también, claro, uno tiene también que adaptarse a la edad de los peques y en esa edad uno ve las películas obviamente para ellos, ¿no? Esas películas infantiles hay veces que uno no sé si te pasa pero hay veces que algunas no me sintonizan mucho pero bueno, ¿qué tienes? La ves por el amor de estar con tu hija y ves como ella disfruta de esas películas. No sé si te pasa algo parecido. Sí, en realidad hay películas que nunca vi en mi vida como Toy Story y ahora recién me vengo a ver y League of Legends que fue la última que vimos nunca vi, la vi en mi vida y dije bueno, o sea, nos toca también tener esas experiencias a ver qué tal. Claro, claro, seguro que sí. Y bueno, quería que compartas también con la audiencia ¿qué consejo tú, tú como Berito López puedes entregar a todos esos emprendedores que están ahí pensando en que se emprende o no emprende? ¿Qué consejo les darías? Claro, miren, para emprender por supuesto se necesita la idea pero lo más importante es hacer. Tengo muchos conocidos y he conocido muchas personas que dicen sí, es que tengo el negocio del siglo y que voy a hacer mucho dinero y sí, perfecto, todos queremos eso pero nadie ejecuta y yo te soy sincera por experiencia no sé si sea nuestra sociedad tanto como Ecuador o Latinoamérica que no sé si o no nos educaron o no tenemos como la fortaleza de en realidad hacer, esperamos que otra persona haga entonces lo más importante el más importante consejo para emprender es hacer no importa que te equivoques pero tienes que hacer así sea que vayas a vender salchipapas en la esquina no importa te compras el quintal de papas y si no vendiste a 10 papas al día no importa veo qué pienso con qué le vendo mañana con la ensalada con la mayonesa la salsa de tomate pero lo importante es hacer ejecutar ese es el consejo más grande y no importa que caigan porque yo te puedo decir en el tema digital sin mentirte he hecho como unos 6 emprendimientos que han sido lindísimos pero yo misma por no dedicarle tiempo los he dejado caer entonces uno tiene que ser constante en lo que hace y tienes que tener o sea la dedicación y hacer hacer no importa que salga mal porque de los errores se aprende y de ese error vamos a hacerlo mejor pero hay que hacer y no hay que decaer porque así es el emprendimiento no es que de aquí emprendo y al mes ya me hago rico o al año me hago rico no hay esas esas fórmulas cortas no hay es que te venden también no tú ves y lastimosamente dentro de marketing online no sé si te ha pasado a los vendehumos que sí que dale click acá y que el cursito que te va a ser millonario y que aprendes estas son las claves del éxito o sea no existe el tema es incluso hasta disfrutar del proceso disfrutar del propies o disfrutar del logro disfrutar del aprendizaje es como fluye la vida porque no vemos que la flor crece de un día para el otro hay un proceso de siembra de cuidar esa planta por poner una analogía y al final pues se verán los frutos y cada dependiendo el tipo de proyecto hablando de emprendimientos habrán los frutos pero hay un proceso no es un proceso y como tú bien dices el echar acción porque claro a veces nos nos refiero es que tengo la súper mega idea que yo me considero la súper brillante y nadie más en el mundo va a tener esa idea y eso no es así las ideas podemos tener un montón el tema es quien ejecute esa idea y quien logra a que esa idea llegue a la luz y que tenga éxito y que eso más también se mantenga en el tiempo ¿no? Por supuesto valioso valiosísimo Berito ya estamos terminando la entrevista he disfrutado muchísimo de tu tiempo o sea pues de tus conocimientos y gracias por tu tiempo eso que quería comentar y bueno antes de finalizar gracias por tus consejos que quiero que obviamente la audiencia sepa en dónde te podemos encontrar tu sitio web redes sociales y alguna cosita que tú quieras decir de tus servicios pues bienvenido aquí es la hora muchas gracias si me puedes encontrar en mis redes sociales como Vero López Oficial ya te preguntarás por qué lo digo oficial porque mi nombre es como el mote hay muchas Verónicas López en el mundo así que te invito a que me busques por favor como Vero López Oficial también en mi sitio web es verolopez.com ya básicamente te recuerdo me dedico a asesorar a emprendimientos o a pequeñas empresas que ya tienen su negocio pero como ya crecieron no saben cómo mantener el tema digital entonces es básicamente enseñarles a las empresas o a los a los emprendedores a iniciarse correctamente en el mundo digital pero que aprendan aprendiendo o sea no sólo brindo mi consultoría sino enseño para que obviamente la otra persona sepa el valor del trabajo que estás haciendo atrás y si quieren también visitar mi negocio que bueno es básicamente también lo que hacemos la página web es che.digital si desean igual hacerme consultas mi whatsapp es 0998 34 34 35 así que estaré muy gustosa de que me visiten en mis redes sociales porque tengo muchos consejitos de marketing digital muchos tips que les pueden servir emprendedores sin compromiso utilícenlos como mejor les pueda servir a sus negocios sí claro que sí claro que sí bueno ahí no se preocupen a la audiencia todos los enlaces los sitios el whatsapp todas las redes sociales van a quedar aquí en las notas del programa para que lo puedan puedan acceder y visitarle a Berito consultarle si algo necesitan pues ahí están las órdenes y meberito hermosa muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo esta entrevista ha estado maravillosa la he disfrutado mucho espero que tú también muchas gracias qué buena cosa perdóname que no te escuché lo último que fue muy lindo compartir te digo contigo así chévere chévere si seguro que sí también lo disfruté lo gocé muchísimas gracias igual bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que haya sido de su agrado gracias también por seguirme en el podcast en las diferentes plataformas en google podcast en spotify por sus valoraciones de 5 estrellas por iVox en su por sus me gusta y comentarios en spotify por el corazoncito verde y bueno por también seguirme en youtube y también nuevamente recordarles que visiten catamán.com es academia online con cursos de emprendimiento para madres emprendedoras que se vienen cosas interesantes cada mes es un tema recurrente es una membresía que la pueden utilizar para mejorar y bueno ahí queda planteado y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un nuevo segmento con el segmento de marketing y ventas con un tema muy apasionante así que no se lo pierdan nos vemos chao Berito chao que pasen muy bien gracias eso mi Berito preciosa te mando un saludote un abrazote hermoso gracias por tu tiempo salúdale a Franco también a tu preciosa también a ti también tan linda entonces ahí nos hablamos estamos en contacto y ahí me avisas también del evento que quieran hacer yo encantada de la vida gracias chévere chao mi Berito chao si de verdad te llamo por eso fíjate mucho chao chao Berito